Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. ¿Cuál es para usted la época del año más linda de San Juan? Bueno, está dividida la cuestión. Tenemos un verano que realmente es muy caluroso y que además le agregamos los mosquitos. Y este año los mosquitos más dengue. Y tenemos un invierno que es frío, sobre todo de noche es realmente frío en San Juan. Ahora, quedan dos estaciones, la primavera y el otoño. La gente habla del otoño en San Juan. A mí me encanta el verde nuevo, el verde de la primavera. Pero quienes sufren de alergia me dicen, no, primavera más alergia en San Juan también es difícil. Y tienen razón. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juanca. Parece que River ya no es tan millonario, al menos así parece, porque ha tenido que pedir un préstamo de 500 millones de pesos. Unos 6 millones y algo al dólar oficial. Esto es para los gastos corrientes. Tendría que vender jugadores, prefieren no venderlos, seguir en la Copa Libertadores con todo el equipo. Pero tiene que hacer frente a muchos gastos y descontento del propio plantel. Entre los tres bancos que le han dado la plata, uno es San Juan y uno. El Banco San Juan es de los que ha salido en auxilio de estos 500 millones de pesos que necesitaba River Plate. Bueno, entre las noticias, hoy un nuevo fallecido por el tema del COVID, una mujer de 88 años, era del segundo geriátrico que se contagiaron. Patricia, no hay datos de lo que es los casos positivos hoy, no llegó el parte. No, solamente se ha informado que en estos testeos que se están realizando en la peatonal, entre el día martes, miércoles, jueves y hasta hoy día viernes a las 19, se han hecho 2019 test rápidos, de los cuales nueve, recordemos que fueron aesopados. Pero no se ha dado ni la cantidad de detectados positivos, si hubo en la jornada de hoy, y tampoco cuál es la situación de las personas que están en terapia intensiva. Veremos qué pasa mañana. Lo que sí, en conferencias de prensa se han anunciado diferentes situaciones. Por ejemplo... ¿Querés que escuchemos primero? Sí, vamos. Vamos con lo que dijo Mónica Jofré, la jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de San Juan. El estado de salud, por lo que sabemos, se encuentran clínicamente estables. Algunos incluso en condiciones, si se dan, de poder volver, de retornar a su lugar de residencia. Una vez que se pueda evaluar también el estado de todas aquellas personas, que no son los abuelitos, sino del personal médico y el personal administrativo que trabaja, que está afectado a esa residencia, se evaluará cuando los abuelitos puedan volver. También habló de este tema la doctora Mónica Jofré. A raíz de que se confirmó un caso positivo en una de las personas privadas de la libertad, se realizó un testeo de hisopado masivo, aproximadamente a 100 personas, y en el día de hoy esperamos tener esos resultados. Y lo que se hace es mantener una vigilancia epidemiológica en cuanto a la aparición de síntomas. Hasta ahora lo que sabemos es que la mayoría son asintomáticos. Esto es parte de las informaciones. Me decías Patricia que hay cambios a partir de mañana, se agregan actividades, muchas que tienen que ver con las actividades náuticas. Empieza estos días de calor y hay gente que quiere empezar a practicar todo lo que son los deportes náuticos. Exactamente, van a estar habilitados, eso sí, siempre conservando los protocolos en torno al distanciamiento físico y las condiciones que deben tener, que algunos deberán llevar el cubrebocas y demás. Y también han cambiado el ingreso, los controles de ingreso a la provincia de San Juan. Quien vaya a ingresar a la provincia tendrá que traer un hisopado negativo de 72 horas de antigüedad. De las últimas 72 horas, claro. Exactamente, ingresar y van a ser 7 días de aislamiento. Si no tiene este resultado negativo del hisopado, tendrá que cumplir los 14 días y también se le va a hacer allí el test y el hisopado si es conveniente. Estos son los requisitos que se han dado a conocer y específicamente están viendo qué va a pasar. Ustedes saben que se han habilitado actividades en torno a lo que es, por ejemplo, las reuniones familiares, los habitables, cafés y demás. Lo que se está viendo es qué va a pasar específicamente con los campings y los clubes, que hay un pedido de los diferentes clubes de la provincia para que se abran antes de que finalice septiembre. Están viendo si va a ser anterior a la finalización, que queda unos pocos días, o ya directamente el mes de noviembre con la apertura de las actividades de los campings que hay en la provincia. Y en octubre también empezaría bastante de las actividades artísticas, es decir, menos fiestas que se hacen pero en forma ilegal, casi casi que cuando llegue octubre va a estar casi todo habilitado en la provincia de San Juan. Pero hoy habló en conferencia de prensa el gobernador Sergio Uñac, lo acompañaba la ministra de Hacienda Marisa López y el ministro de Infraestructura Ortiz Andino. Lo que iba a hablar el gobernador, porque en el presupuesto, un informe que había dado incluso el diario Infobae, lo mostraba San Juan como de los dos más perjudicados. Viajó a Buenos Aires el gobernador y consiguió que en el presupuesto se agregaran 4.500 millones de pesos más, 3.500 de vivienda y 1.000 de los que son rutas. Y lo explicaban así. Ese 41% que hemos logrado incrementar implica una cifra estimativa de 4.500 millones de pesos más, nos hemos ido de los 8.000 que estaban en este presupuesto, hemos sumado 4.500 millones más. Y esto va en línea con defender el trabajo y el progreso de la provincia de San Juan. Es importante aclarar también que estos 4.500 millones más están por afuera de los casi 9.000 que firmamos con el presidente, cuyo desglose de esas obras que no están contenidas en el presupuesto, pero que tienen firma de convenio y algunos principios de ejecución, son parte de la inversión que el gobierno nacional ha destinado a la provincia de San Juan. Logra incrementar las partidas de obras destinadas a la provincia de San Juan en 4.500 millones, 3.000 destinados a vivienda y 1.500 destinados a ruta. De manera tal que el presupuesto original previsto para el 2021 de 6.800 millones se tradujo en 11.328 millones, lo que implica un 41% más respecto a lo previsto para el 2020 y un 66% más respecto a la partida original prevista para el año siguiente. Hasta ahí las explicaciones de... Imagínense que son... Nos decía hoy antes Dumancic, presidente de la Cámara de Constructores de la provincia, se calcula entre 2.500 y 3 personas por vivienda. Son 5.000 viviendas, son 15.000 personas, hasta 15.000 personas que van a tener trabajo con estas 5.000 viviendas que se van a construir. 2021 puede ser parte de 2022 en la provincia de San Juan. Empezamos con el deporte Mario Castro. Este fin de semana los sanjuaninos tendremos puesta la mirada en San Nicolás, en el Autódromo de San Nicolás, donde se va a correr una nueva fecha del TC Mógras. Y allí habrá un sanjuanino. Estamos hablando del joven piloto Tobías Martínez, que ya consiguió ganar el fin de semana pasado. Está bien, estuvo segundo en la pista, pero después por descalificación del primero, se quedó con ese lugar de privilegio. Tobías va a realizar pruebas de clasificación en el día de mañana, y el domingo será la carrera. Decidió permanecer en Buenos Aires, no volver a San Juan, para seguir trabajando con su equipo. Tobías Martínez, una grata realidad del automovilismo argentino, y especialmente de la provincia de San Juan. Patricia, hay una mujer que trabajaba en Sonda, en el municipio la dejaron sin trabajo, fue a pedir ayuda social, le dijeron, mire, usted está cobrando 35 mil pesos por mes, y ella no había visto esa plata. Exactamente. Esta empleada ha denunciado ante la Justicia Federal, ante el fiscal Maldonado, una situación que vivió, porque a raíz que necesitaba una ayuda y le ofrecieron una beca, y cuando fue a cobrar la alancel, le dijeron, mire, no podemos hacerle efectivo esta beca, porque usted tenía un depósito y ha estado cobrando, como empleada del municipio de Sonda, 35 mil pesos por mes. Ella dijo, mire, yo no he hecho nada. ¿Cuándo fue a pedir explicaciones? No se las dieron. ¿Qué hizo? Pedió al Consejo, como así también a un abogado, que le acompañaran a hacer el requerimiento. Y allí descubrieron facturas, que son algunas de 35 mil y otras por mucho más. Dice esta persona que ha radicado la denuncia, que han utilizado sus datos para beneficiarse, y no saben a dónde fue ese dinero. Están investigando, el Consejo Deliberante de Sonda ha iniciado también una investigación, y han dado intervención al Tribunal de Cuentas y a la Justicia. Vamos con la segunda de Mario Castro. Hoy fue presentado oficialmente en el Atlético de Madrid, Luis Suárez, el goleador que viene del Barcelona, el eterno compañero de Messi, va al equipo del Cholo Simeone. Y lógicamente, el astro argentino lo despidió en redes sociales, y además también en alguna que otra declaración. Y fue muy duro con las autoridades del Barcelona. Dijo, el tercer goleador en la historia del Barcelona no podría haberse ido de la manera que se ha ido. Lo echaron como un perro. No merecía esta salida. Lo mismo dijo Neymar, el goleador brasileño, que también se prendió al posteo de Lionel Messi. Lo concreto es, Luis Suárez está en el equipo de Simeone. Ahora, ¿qué va a hacer Barcelona? ¿Irá definitivamente por Lautaro Martínez? Es la duda que le quedan a todos. De todas maneras, el Inter, donde juega Martínez, ya lo sacó con la nueva camiseta a Lautaro. Como diciéndole, si no ponés la plata a Barcelona, Martínez no se va de Italia. Señores, Luis Suárez está en el Atlético de Madrid. Lautaro Martínez, el argentino, ¿estará en el equipo de Goulet? Patricia, el 28, es decir, el día del empleo de comercio es mañana. Exactamente. Y mañana es un día complicado porque en el comercio el sábado se trabaja bastante. Se decidió pasar el lunes 28 principalmente porque lunes, fin de mes, poco movimiento hay. Entonces ese asueto por el día del empleo de comercio no va a trabajar el comercio, que tiene que hacer compras que la haga entre mañana y pasado. Pero ¿qué va a pasar con todo lo otro que está en el centro? Por ejemplo, bancos, oficinas públicas, todo ese tipo de cuestiones. Los bancos y las oficinas públicas van a trabajar normalmente porque es solamente el día del empleado mercantil. No es feriado, es solamente el asueto para el personal mercantil. O sea, la gente que trabaja en el comercio puede que alguna casa que es atendida por sus dueños abra, pero solamente en estas condiciones. El resto va a estar cerrado. Los bancos y las oficinas de Estado. Es decir, almacenes de barrio, todo ese tipo de cuestiones van a abrir normalmente. Eso normalmente, exactamente. Pero por ejemplo, la delegación del PAMI, el ANSES, las delegaciones... Los centros comerciales. Exactamente. Las oficinas de Estado, todo trabaja. Nada más que el comercio, o sea, todos los locales comerciales, ustedes realicen alguna compra, eso está cerrado y van a celebrar su día. Vamos al corte con lo mejor de la web. Lo mejor de la web. Cariño. Dime. Que a ti no es, que es al perro. Maite. Dime Paco. ¿Te han dicho ya hoy lo guapa que está? Pues todavía no. Bueno, pues no te agobies. A ver mañana qué pasa. Seguimos en la ventana. Cumplen años, hoy. Bautista Monserrat, Mario Podestá, Fabiana Aguirre, Carlos González, Belén Verón, Enrique Barrios, Pablo Carvajo, Candela Toro Di Lorenzo, Blas Elizondo, Marcela Sosa, el director del grupo del Sol Radio, Paolo Orlando, Valeria Sabastano Cantoni, la profesora de marketing, Verónica Piaggio, Fernanda Garro y Marcela Segovia. Que habrá pasado un día como hoy, Luciano lo cuenta. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller, les informo las efemérides del día de hoy. El 25 de septiembre de 1904 fue inaugurada una estatua de bronce del doctor Francisco Narciso La Prida en la Plaza San Juanina que lleva su nombre. En el año 1928, el Poder Ejecutivo acepta oficialmente la versión del himno nacional, arreglada por el músico Juan Pedro Sneole en 1860. El himno se cantó por primera vez en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson el 14 de mayo de 1813. En el año 1922, en el salboxeador argentino Oscar Ringo Bonavine. Eso es todo desde la Fundación Bataller. Adelante, estudio. Volvemos con Juan Carlos. El comentario del día. Un problema de salud pública es una situación que afecta negativamente el bienestar de los individuos y de la población y puede analizarse desde su magnitud o su letalidad. Es decir, para que un problema social sea considerado un problema de salud pública deben cumplirse cuatro condiciones. Primero, que ocurra amplia y frecuentemente. Segundo, que cause severa discapacidad, sufrimiento y muerte. Tercero, que pueda ser controlado efectivamente. Y cuarto, que su solución sea aceptable socialmente. Si yo les pregunto cuál es el principal problema de salud, hoy estoy seguro que todos responderían la pandemia de COVID-19. Y es así. Las consecuencias sanitarias, económicas, psicológicas, educativas y sociales han sido, son y serán tremendas. Ha trastocado hasta valores tan importantes como las libertades individuales, el libre tránsito y el derecho a trabajar. Y ha causado ya en la Argentina 13.000 muertes. Pero si les pregunto por el segundo problema, las opiniones pueden ser diversas. Les digo uno que causa 6.600 muertes por año. Es decir, la mitad que el coronavirus. Que la mayor parte de los muertos son jóvenes. Que 100.000 personas sufren grandes daños aunque no lleguen a la muerte. Y que cuentan a los ciudadanos y al Estado 10.500 millones de dólares por año. ¿Saben cuál es esa epidemia? Los accidentes de tránsito. Pero que se sepa, cada vez estamos peor. Aunque poca gente hable de ello. Y a nadie se le ocurriría prohibir los autos como sucede con muchos derechos que nos ha quitado el virus. Hoy hay dos temas. Vamos a hablar de urbanismo. Para eso está el arquitecto Jorge López. Y vamos a hablar también de cómo toma la sociedad algunos temas. Como el del diputado que renunció a la Cámara de Diputados. Y en plena sesión de un tema complejo como son los activos del ANSES. Estaba más preocupado en darle besos a los pechos de su pareja. Y terminó siendo un escándalo. Escándalo que no va de un bloque o del otro. Porque todos los diputados en general condenaron. Uno solo se opuso a la renuncia. Pero todos lo condenaron en un hecho que termina dejando mal a todos en su conjunto. Y que termina siendo el país noticia mundial por este diputado. Pero empezamos hablando un poco con Jorge López. Jorge, las provincias no son... Cualquier lugar no es estático. Van cambiando. Van cambiando los conceptos de urbanismo. Van cambiando las provincias. Pero sí hay características que condicionan ciertas cuestiones. Uno ve que en San Juan es... Sobre todo en el Gran San Juan no hay mucha altura. Y se construye mucho en los lugares de las mejores tierras. Es decir, la cantidad de barrios privados que hay donde había fincas hace 5 o 10 años es tremendo. ¿Esto trae consecuencias a la larga? Sí. Buenas noches a la audiencia de La Ventana. Sí, claro que trae problemas. Las estructuras urbanas, las ciudades, son seres vivos que se van modificando, que van creciendo, que van cambiando sus condiciones. Y dentro de esas condiciones hay ciudades como la nuestra que tuvo un gran cambio. El primer gran cambio fue en el terremoto del 44, donde las cualidades, las características de una ciudad, digamos, colonial, cambió a ser una ciudad moderna. O sea, del movimiento moderno. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba en pleno auge todo lo que era el movimiento moderno. Y con todos los conceptos y con todas las teorías se genera el nuevo plan para San Juan, que es el plan Pastor. Con una avenida central. Una avenida central, un eje institucional. El tema, digamos, antiguo. Veredas anchas, una diferencia entre calles. Justamente ampliar para que el terremoto dejó, digamos, la marca que toda la gente, la mayor cantidad de gente murió cuando salió a la calle. ¿Por qué? Porque se caían las casonas. Y el pibe topadora, Marino Carrera, fue quizás la persona más importante con cosas buenas y con cosas malas, como querer abrir la calle Mendoza y central con edificios muy lindos que estaban ahí, que los tiró. Sí, sí. Pero después otras cosas muy buenas, como ordenarnos en esta cuadrícula que hace tan fácil ubicarnos geográficamente. Sí, sí, desde ya. O sea, esta estructura nueva en San Juan generó, digamos, esta imagen característica que tiene la provincia respecto a otras provincias del país. En este desarrollo también la provincia siguió siempre cambiando e evolucionando. O sea, otro cambio importante que tuvo San Juan fue cuando se levantó el ferrocarril. Porque antes teníamos un cierre, digamos, lo que eran las vías del ferrocarril, cortaban lo que era el este del oeste. Al desaparecer las vías empieza a tener la ciudad otro carácter y aparece un nuevo eje, un eje muy importante. Este es un eje que termina siendo un eje cívico, institucional, cultural muy fuerte, que modificó también las características de lo que es San Juan. Y, bueno, en ese crecimiento la ciudad va tomando, digamos, otras cualidades, otros aspectos que siguen esa evolución. Inclusive hay un plan, digamos, que se realizó en la época cuando inicia el gobierno Uñac, que es en la Secretaría de Planificación, donde hay un nuevo plan regulador de todo lo que sería el Gran San Juan. Estaba principalmente el arquitecto Velasco y también el arquitecto Malmón. Exactamente, sí, sí, sí. Dos profesionales, digamos, de gran envergadura. Alicia Malmón en la parte de planificación y urbanismo, que es una persona, digamos, con una capacidad muy grande. Yo estoy hablando desde la arquitectura, porque en realidad no soy especialista en urbanismo, pero sí hablo como arquitecto. Y, bueno, y la ciudad va cambiando y son notables los cambios que se produjeron, digamos, con la consolidación de este nuevo eje, ahora con la ampliación del parque, se va generando, digamos, una estructura, digamos, norte-sur, que va teniendo cualidades muy ricas. Y que se consiguió en gran medida que la gente se apropiara. Es decir, por ejemplo, uno lo veía al edificio 9 de julio, con una gran actividad que tenía hasta las 2 de la tarde, y después una zona muerta. Exactamente. Uno lo ve incluso tribunales ahora, el mismo centro como una zona muerta. En cambio, el Teatro del Bicentenario, el mismo centro cívico, la gente paseando, caminando, estando en el césped. Es decir, hay una apropiación del lugar más allá del edificio público. Eso que decís es muy, muy importante, porque justamente, digamos, el intercambio social que genera estos espacios, el cambio que genera también, digamos, dentro de lo que es toda esa estructura, o sea, acordémonos que era cuando estaba antes el ferrocarril sin funcionar. Un gran baldío, una zona que en la noche era imposible caminar, el centro cívico, los años que estuvo abandonado. Bueno, cuando empezó a funcionar todo esto, todo ese entorno empezó a modificarse, y cada vez se va modificando más y se va apropiando justamente la población, y es un espacio realmente muy rico, digamos, en múltiples actividades sociales, culturales. Empiezan a ser edificios de gran calidad, hay edificios que se están vendiendo a unos precios altísimos, pensando lo que es en San Juan, porque la gente va buscando esos lugares lindos. Y ahora uno lo ve Santa Lucía como un lugar donde se está buscando para barrio privado, y para Rivadavia, con la Libertador y la Central, que han mejorado bastante el tránsito, también, digamos, ya no queda tan lejos la zona de Rivadavia, o Marquesado, todos esos lugares. Claro, San Juan tiene, digamos, unos ejes conectores muy importantes, lo que hace de sur a norte, que es Avenida Raos, Avenida España con Salta, y en este oeste los dos grandes carriles, Avenida Libertador y Avenida Ignacio de la Rosa. O sea, son ejes conectores y estructuradores de lo que es, digamos, San Juan. Entonces, esto va haciendo que, justamente, se van consolidando estos ejes en función de estas nuevas actividades que va precisando la ciudad con este crecimiento, con estas nuevas actividades, como hablábamos, justamente, de este eje de lo que era el ferro urbanístico, con el Centro Cívico, el Teatro Bicentenario, el Corredor, y cambió totalmente, digamos, la fisonomía, y se va consolidando ya como eje, justamente, como estás comentando, aparecen nuevos edificios, nuevas construcciones, nuevos servicios, nuevos usos. Y esa es la evolución. Obviamente, no es tranquilo esto. Es decir, Jorge, vos estás como arquitecto de un edificio que se quiere construir en la Avenida Central, pasando la circunvalación. Sí. Y los vecinos del barrio del Bono, entendible, dicen, no, miren, un edificio acá va a cambiar la fisonomía del barrio, no solo por las vistas, sino porque cambia la circulación del aire, cambian muchas cosas. ¿Cómo ves el tema este? ¿Qué es lo que nos puedes decir? Mira, yo soy muy respetuoso, digamos, de las consideraciones que tiene la gente del barrio del Bono. Y el barrio del Bono, en sí, como una estructura urbana, tiene cualidades muy ricas. Ahora bien, ahí me encargan un proyecto, justamente, en lo que es el borde del barrio del Bono. Si nosotros vemos lo que era Ignacio de la Rosa hace tres años atrás, y vemos lo que es la Avenida Ignacio de la Rosa ahora, cambió totalmente. ¿Era un embudo, casi, después de la circunvalación? Era un embudo, era una calle que tenía características muy particulares y muy acorde a lo que era el barrio del Bono, era como una parte del barrio del Bono. Ahora, al hacer una vía de seis carriles, que ha de ser una de las vías más anchas que tenemos en San Juan, se transforma ahora en un eje troncal, muy fuerte, con otro carácter. Un carácter que no tiene absolutamente ya nada que ver con lo que era ese carácter que tenía antes, con su arboleda, con sus veredas anchas, ahora son en veredas angostas, no tenemos arbolado, tenemos vías rápidas. Y bueno, esos ejes empiezan a condicionar, de algún modo, otro tipo de uso, otro tipo de actividades. La propuesta que yo realizaba ahí, justamente, trataba de ser muy respetuoso con lo que era el barrio del Bono, pero con la consideración, que inclusive yo lo que he hecho simplemente es solicitado una, que se puede rever, digamos, una normativa que existe ahí especial para toda esa zona. ¿Por qué? Por estas condiciones nuevas que tiene esta estructura. En lo que es el... Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que es. Ah, bien. Sería el edificio. Bueno, este... Y bueno, y una de las consideraciones entre las que tuve en cuenta es justamente cuidar la privacidad de lo que es el barrio del Bono. En su fachada, o sea... Es decir, no tener ventanales que den suelo con... No, no hay ninguna forma, digamos, de visuales hacia el norte y hacia el este, que serían, digamos, los dos sectores que tomaría, digamos, lo que sería el barrio del Bono. ¿Por qué? Porque el edificio, justamente, respetando esto, lo que realizo es que se abre hacia el sur plenamente y hacia el suroeste, con grandes balcones, con terrazas. Y en el costado norte se va a realizar un jardín vertical que sería como un telón de fondo de lo que sería el barrio del Bono. Entonces, eh... ¿Hoy no se podría realizar el edificio según la reglamentación actual? Hoy no se podría realizar el edificio. Por eso yo pongo a consideración y a una revisión, digamos. ¿Por qué? Porque realmente se modificó esta estructura urbana. O sea, es otro tipo de ciudad que tenemos. Yo creía que se podía porque uno ve por la central Uquiza, por ejemplo, hay edificios altos. ¿Desde dónde a dónde no se puede construir? Claro, hay una zona que le llaman C3 y hay una zona que hay una reserva de la zona C3 que comprende desde la lateral de Circunvalación hasta la calle San Miguel. Y bueno, esto sí, esta es una resolución del 2007. Como un poco comentaba, la ciudad crece, la ciudad es un ser vivo, se va modificando y va teniendo distintas características y distintas cualidades. Y bueno, una cualidad fuerte que tiene ahora la ciudad de San Juan es que el Ignacio de la Rosa se ha transformado en un eje muy importante justamente en ese tramo, digamos, que estaba de reserva. Yo simplemente pongo en consideración de este nuevo concepto de ciudad que tenemos. ¿Cuántos pisos tiene el edificio? ¿Tiene cocheras? Tiene cocheras, son seis departamentos, es un departamento por piso. Las condiciones que... Hay un edificio en la Rivadavia entre Sarmente y Catamarca con esa característica de un departamento por piso. Sí, sí, inclusive hay otro enfrente de lo que es servicios eléctricos. En la calle Mendoza, ese edificio de ladrillo del ingeniero, perdón, del arquitecto Goste. También son pisos, digamos, un piso por departamento. Las características que tenía o el aporte que se hacía este edificio son que tiene unas grandes terrazas en cada uno de los pisos. Un poco también considerando con todo este tema del COVID que nos ha hecho ver que los edificios tienen que tener unos espacios donde uno pueda realmente poder tener una expansión. Se imaginan, nos imaginamos por ahí, no ha pasado tanto en San Juan, pero en Buenos Aires, departamentos que no tienen una terraza, estar enclaustrado ahí realmente es bastante terrorífico. Y una característica también que tomaba este edificio es que toma estas grandes terrazas, un edificio verde, digamos, donde se plantea en cada terraza, esta tiene un árbol, tiene espacios verdes. Y después, bueno, aparecen también otros elementos, digamos, bioambientales, como energía solar, trabajar también todo lo que son las aguas grises, recuperarlas para el riego, utilizar un poco ya la domótica, todos elementos, digamos, que hacen al bioambiente y a las mejoras, digamos, ambientales de la ciudad. Si es necesario sentarse con los vecinos para consensuar, ¿estarían dispuestos? Yo no tengo ningún problema, o sea, yo en ese sentido... ¿Tienes más decisión del propietario también? Claro. Sí me parecería realmente una invasión al barrio, si este edificio estuviera en el centro del barrio, me parecería completamente descabellado. La preservación de los espacios verdes, del verde, lamentablemente ya no existe el verde. O sea, yo lo que hago es una puerta del verde con este edificio y la intención es generar una caracterización que por ahí refuerce un poco como portal de lo que es el barrio del Bono. No sea futuro, pero yo estoy con seguridad, no sé si es ahora, si era dentro de 10, de 15, de 20 años, seguramente ese eje va a tener condiciones, digamos, de edificios de mayor altura, va a ser un eje troncal, como decía recién, y van a suceder cosas como sucedió en Mendoza con la de Emilio Civí, como sucede en Buenos Aires con la avenida Libertador, donde realmente estos ejes tienen edificios que dan una característica, digamos, más metropolitana, y luego aparecen preservando las cualidades de los barrios circundantes. Que no necesariamente desvalorizan los valores de las viviendas. Yo creo que, o sea, para mí es al contrario, o sea, empieza a tomar otra cualidad, de otro carácter, y empieza a valorizar toda esta zona. Más aún, hay un proyecto también muy interesante en lo que es la ex bodega del Bono, perdón, del Bono, Sinzano. Ahí quieren hacer un centro comercial importante. Hay que hacer un edificio, un equipamiento, o sea, ahí uno empieza a notar cómo se va modificando la ciudad y cómo se va empezando a tomar fuerza este eje, que en principio, hace muchos años, con el shopping del Bono, ya fue, digamos, como que ya había un germen de que este era un eje importante. Después con el hotel, después con el casino, iban a empezar a surgir, digamos, otro tipo de actividades, sí, pero con seguridad. Y creo que no estamos afectando, digamos, lo que es el barrio. El barrio, para mí, como digo, tiene características urbanas, ambientales, muy buenas. Pero lamentablemente, Ignacio La Rosa ya no es lo que era. O sea, lo que era para el barrio del Bono. O sea, lo que quiero decir, ahora lo bueno es que esa es una apertura en esta avenida donde se ve un crecimiento de la ciudad, digamos, cada vez más metropolitana. Yo creo que es entendible que los vecinos se preocupen y traten de movilizarse. Es entendible porque, obviamente, dentro de los proyectos tienen miedo que mañana aparezca otro proyecto que quizás no repete todo este tipo de cosas. Entonces, uno no entiende a los vecinos. La cuestión es que en la avenida central, en algún momento, van a haber muchas más confiterías, restaurantes, ese tipo de cosas. Es que va a ser así. O sea, no podemos ir en contra de cómo se van evolucionando cualquier ciudad. Cualquier ciudad acá, en el mundo, en cualquier país, las ciudades van teniendo estas evoluciones. Y bueno, y justo, tenemos en este momento estos dos ejes que yo digo que son, o sea, no lo digo yo, son los ejes principales de conexión. Este o este, que es Ignacio La Rosa y Avenida Libertador. Así es. Entonces, esos son los que van a dar las características metropolitanas a San Juan. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Antonio, lo interesante de Argentina es que si yo ya te empiezo a comentar casos que han ocurrido hace tres días, cinco días, diez días, quince días, vos que estás en el tema, seguramente alguno se te va a escapar y te lo has olvidado. Por supuesto. Y en ese día fue quizás un gran escándalo. Y tenemos el ministro que habla además en el micrófono creyendo que estaba cerrado, lo que diga el presidente, lo que diga el expresidente, todos los días tenemos un escándalo. Y se va tapando uno con otro. El último es el del diputado. Y quizás el lunes ya ni hablemos del diputado, nos olvidemos de este diputado, pase sin pena ni gloria. Pero qué manera de haber noticias impactantes y que a través de las redes sociales hay unos memes tremendos, algunos hechos por gente común y otros con cierta intencionalidad en todos los temas. Sin lugar a dudas. Esto es lo que Toffler hablaba, el atosigamiento o la sobreabundancia de información, es decir, la sobrecarga de información. Que, ojo, que hay estudios al respecto que produce cierto agobio y cierto desconcierto en la sociedad misma, un estrés, produce este agobio, esta sobrecarga de información, termina uno siendo cada vez más ignorante. Fíjate vos que al final tanta información termino no teniendo tiempo de elaborarla, de locubrarla, de analizarla, de grabarla, de registrarla, y pasa lo que vos decías recién. Es decir, no hay posibilidades de acumular tantas cosas en tan poco tiempo. Y, por lo tanto, una información, si tiene la vida de un día o dos, y coincido plenamente la semana que viene, no vamos a estar hablando del diputado, este diputado de anoche, como tampoco estamos hablando, por ejemplo, de otras cosas que han sucedido graves igual en la Cámara de Diputados Senadores. Graciela Camaño pegándole una piña a otro diputado en aquel momento Kunker. ¿Alguien se acuerda de eso? No. Y no de haber sido hace más de cuatro años. No hace más de cuatro años. ¿Alguien se acuerda de Esteban Bullrich poniendo una foto de él en el medio del debate y huyendo del debate? Es tan escandaloso como esto. Ya no se acuerda, y esto ha sido hace un mes. ¿Alguien se acuerda de Luis Juez en el medio de la sesión, dándole una entrevista a un canal de televisión, a una radio, y abandonando la sesión, y saliendo detrás, hablando? No, son escándalos, pero no las podemos acumular. No hay margen de poder acumular tantos papelones. Acá hay varias cuestiones. Por un lado, esta actitud, si la hubiese tenido en la cuestión privada, es un problema de él. Es decir, porque incluso hay gente que empieza de la moral. La moral es bastante relativa en esto. Lo que me parece grave es que... Se ausenta de la sesión y no está escuchando la sesión. Se estaba tratando un tema muy importante. Por supuesto. Que eran los activos del ANSES. Que es lo que era... Lo mismo de Esteban Bullrich. Estaban tratando algo muy importante, que era las jubilaciones, y se pone un cartel y se va. Carlos Geller estaba hablando... Carlos Geller estaba hablando sobre los activos del ANSES. Que es lo que era la ley, que para que algún activo del ANSES se pueda vender, lo tiene que aprobar antes del Congreso. Si no, no. Es un real seguro para todos los jubilados y los que se van a jubilar. Y ahí es donde uno dice... ¿Qué importancia le estaba dando el legislador? Que esté preocupado en eso. Un tema tan importante como que se relativiza por algunos legisladores su importancia del cargo. Es decir, es demasiado importante un legislador... Como para estar perdiendo el tiempo pegando una piña o poniendo un cartel o entretenido eróticamente. De lo que sea. Pero todas las leyes que trata un legislador se supone que afecta a gente o beneficia a gente o perjudica a otro, lo que fuere. O extrae, o pone, o saca, o coloca. Pasaría lo mismo un médico que está en el medio de la operación contestando un mensaje y tiene... Que no tengas dudas que sucede. Y está operando. O un juez que está pendiente de algunos de estos temas mientras está dando sentencia. Y eso es demasiado importante como para no estar atentos. Hay una sobrecarga de tanta información, Juan Carlos, que es imposible. Si nosotros vemos lo... Ya no sabemos... La cuenta del coronavirus ya la hemos perdido. Acá se da lo que decía Bernard Shaw, que son las estadísticas. Bernard Shaw decía, un caso es una tragedia. Miles de casos es una estadística. Ya hasta hemos perdido la estadística. Ya no sé si se mueren 12.000, si vamos por 18.000, como si fueran monedas. Y son seres humanos cada uno. Y nos hacen inmunes emocionalmente. Nos hacen inmunes, exacto. Ya no sabemos cuántos son. Yo ya perdí el número de cuántos se han muerto en el país, cuántos llevamos en San Juan. Ya también perdí el número. Porque es imposible acumular semejante sobrecarga de información. Termino siendo un ignorante estadístico, por ejemplo, de cuántos muertos han habido. Pero ahí depende esto también de quién maneje la información que vos querés sostenerla algún tiempo, siendo tapa o siendo una información. Claro, porque una información tapa otra. Claro. Mañana va a haber otro escándalo peor que el hombre este. Pero también de los grupos que quieran sostener esa información como información en tapa. Por supuesto, por supuesto, detrás de la información. Pero hay cosas que sí son importantes. Una, que la pareja de este señor, la protagonista involuntaria de este video y que su pecho pasó a ser conocido mundialmente, era también su secretaria y cobraba. Sí. Asesora. O su asesora. Sí. Y es de las cosas que la gente se indigna. Es decir, el problema económico está en todo el país. Entonces uno dice, un diputado que no fue elegido, que entró como suplente. Digamos, porque el titular pasó a ser senador. Que tiene a su pareja de asesora. Son las cosas que revientan de la política. Que enojan mucho. Sí. Porque estamos hablando, quizás a nivel presupuesto nacional sea poco. Pero para el que la está pasando mal, uno dice, miren, tengan gestos de decencia, al menos de preocuparse por lo que están haciendo. No cobren así. Sí. Sí, son cosas que caen mal. Pero ¿querés que sea más grave todavía? No pasa solo en la política argentina. Está bien. Los hijos de Putin son jefes de asesores, por ejemplo. Está bien, pero por eso no es que esté bien. Pasa en la política en general, y no solo en la política, hasta en las empresas. Aníbal Fernández decía, prefiero un diputado que esté haciendo eso y no una diputada mala leche. Como si fuese una cosa u otra. Y yo creo que lo que prefería es que no haya ni una diputada mala leche, ni un diputado que esté dándole besos en los pechos a su señora. ¿Sabes cuál es el dilema? ¿Por qué no podemos alguna vez ir un poquito más arriba de...? ¿Sabes cuál es el dilema que me decía un amigo alguna vez? Si el mundo fuera perfecto, sabés la cantidad de problemas que no existirían. Este es el mundo. Este es el mundo en que vivimos, Juan Carlos. Con este desorden, con este caos, con esto que no debe ser y es. Este es el mundo. Obvio que eso no implica resignación, eso implica la batalla y la lucha para mejorar lo día a día. Yo te digo que el que lo está escuchando y trabaja muchas horas por día, que tiene problemas económicos complicados, o el comerciante que no puede pagar sus cosas, el profesional que no puede trabajar, y te escucha el que tiene el sueldo seguro, que es el diputado o su señora asesora, te debe decir, mira, Antonio, no es el mundo perfecto que queremos, pero tampoco de los HDP que pueden haber. No, 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 se me hubiera duda. Y tienes razón en carlentarse. Pero no tengas duda que tienes razón, pero lo que quiero decir es que tampoco hagamos una culpabilización del argentinismo. ¿Te das cuenta? No, que pasa en todos lados. Quiero decirte que esto pasa en todos lados y tan mal que pasa en todos lados. Bill Clinton en pleno horario de trabajo estaba en el salón oval. Pero no somos de peores ni mejores en el salón oval. Bill Clinton en pleno horario de trabajo estaba en el salón oval con una becaria. Claro, y no le costó a Bill Clinton en la presidencia, te das cuenta, le costó mucho. Pero estaba en el salón oval con la becaria. ¿Te das cuenta? Y si querés hacemos memoria y podemos seguir, pero la historia argentina y mundial... No, entonces Berlusconi tiene anécdotas por todos lados. Berlusconi tiene, pero anécdotas para... ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Más allá de lo sexual, la piña de camaño, lo que fuere. Que hay un desorden, sin lugar a duda, un desorden de los poderes, ya sea legislativo, judicial, ejecutivo, de este país, de todos los países, que implica que evidentemente esto debería servir para cada día ser mejores. El problema, ¿sabes cuál es? Más grave todavía. Y pasado mañana nos olvidamos de todo. Esto es lo grave. Y yo te digo algo que, ojalá me equivoque, en menos de dos meses nos enteramos que este exdiputado está cobrando por otro lado, del Estado. Pero es posible, es altamente probable. Y alguna vez decís que se vaya a trabajar en la parte privada. Es altamente probable. Que sienta lo que se siente ir sin el sueldo seguro. Sí, yo en eso, yo disiento un poco, Juan Carlos. Yo te digo que sí. La parte privada en este país, hoy lo charlábamos fuera de... No, no, lo vamos a hablar. La parte privada en este país también está prendida la teta del Estado, en un 90%. En cierta parte sí. No, no, yo te diría que mucho, te diría la gran parte. Es decir, construyen rutas con licitaciones del Estado, construyen viviendas con licitaciones... Estos son los empresariados argentinos. Y muchos comerciantes le venden ropa en las licitaciones de la ropa al Estado. Y la comida en la comida de los Estados. O sea, prendidos de la teta al Estado, te diría que si ponemos hilamos fino, hilamos fino, el 90% de los argentinos estamos prendidos de la teta al Estado. Y bueno, por eso hay tanta permisividad y nadie denuncia nada. Porque si yo te voy a anunciar, vos me vas a decir a mí, ese es el problema. Pero, oye, si yo... Eso ha ido avanzando, avanzando. Dándote la razón con eso, alguna vez decís que se vaya a trabajar a la parte privada. Sí. Que vea lo que es ganarse el sueldo este diputado. Capaz que después ya no tenga... No, no, estoy de acuerdo. Capaz que no tenga tiempo de darle besos a la mujer y tenga que trabajar. Está bien, ahora tiene todo el tiempo del mundo, ahora. Que vive el amor. No, sí. No, no. No.